Este objeto que flota sobre un cerro fue captado por un grupo de videoaficionados. La difusión de estas imágenes causaron gran conmoción. Comenzaron a notar que aquella mancha flotante lucía como una persona encorvada que vestía una túnica con capucha puntiaguda. Incluso hubo quien aseguró que parecía volar sobre una escoba. Así llegaron a una primera conclusión. Tal vez aquello era una bruja. Míralo, míralo, ahí está. Pero esa presunta aparición era solo un caso más. Aunque tras analizar mejor los movimientos de la curiosa imagen llegaron a una nueva y sofisticada teoría.